Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania admite por primera vez haber arremetido las bases rusas en Crimea. Putin advierte de que cerrará el grifo del gas, del petróleo y del carbón si se limitan los precios, mientras la Unión Europea plantea topar el gas de Rusia. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Estaremos al tanto de lo que comenten. El comandante en jefe del ejército ucraniano ha admitido por primera vez este miércoles que Ucrania atacó con proyectiles las bases rusas en la Crimea anexionada en agosto. Cube aún no ha reconocido oficialmente la responsabilidad de las arremetidas. Rusia unida del presidente Vladimir Putin ha propuesto realizar el 4 de noviembre referéndums de anexión a Rusia en los territorios ucranianos ocupados por las fuerzas de Moscú. Por su parte, el presidente de Rusia Vladimir Putin ha negado este miércoles que su país use la energía como un arma contra Europa y ha lanzado una advertencia directa. Rusia cortará el grifo del gas y el petróleo si se limitan los precios, como ha planteado precisamente hoy hacer la Unión Europea. A su vez, el presidente de Turquía, que hasta ahora ha mantenido una política de equilibrio entre Rusia y Ucrania en el conflicto, ha cargado duramente contra los países de Occidente este miércoles. Occidente está llevando a cabo una política basada en la provocación. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Las noticias al día. Mientras siguen su trabajo, estamos al lado de las víctimas de este terrible ataque. Estamos al lado de Canadá, nuestro aliado y vecino y todos los afectados por esta tragedia y condenamos esta violencia sin sentido. preguntas. El presidente ha hablado con la primera ministra británica. Él va a hablar con ella esta tarde. Tiene previsto llamarla para felicitarla a la nueva primera ministra. Eso será esta tarde. Y en cuanto al ataque al periodista Abu Akbar, han dicho que no se va a declarar a ningún responsable las autoridades israelíes. ¿Cuál es la posición del presidente de que nadie va a responder por esto? Esto se dio a conocer ayer. El reporte vino de la Fuerza de Defensa de Israel. Hemos presentado nuestras profundas condolencias a la familia de Sharima Abu Aqli, periodista palestino estadounidense que murió en la ribera occidental. Condenamos esta muerte y las muertes ocurridas en los últimos meses. Él fue una inspiración para millones y amigos de muchos en el gobierno de Estados Unidos. Su muerte es una tragedia. Seguimos pidiéndole a todas las partes que guarden la calma y eviten escaladas. Como usted mencionaba, ayer se informó que las Fuerzas de Defensa de Israel habían concluido su investigación sobre las circunstancias de su muerte y dijeron que había una alta probabilidad que este haya sido producto de disparos accidentales de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y hemos destacado la importancia de la responsabilidad en este caso y la adopción de políticas y procedimientos que eviten que esto se repita. Nuestros pensamientos están con la familia de Abu Aqli en esta tremenda pérdida. No solamente era ella ciudadana estadounidense, era también una reportera indomable que se ganó el respeto de muchos alrededor del mundo. ¿Debería designarse a Rusia como una nación que auspicia el terrorismo? El presidente Zelensky dijo que había pedido esto. ¿Qué piensa el presidente al respecto? ¿Es para mantener abiertos canales y diplomáticos? Como ha dicho el presidente y como pensamos, no sería el camino más efectivo para que Rusia responda. Esto pudiera tener consecuencias inesperadas para Ucrania y para el mundo. Por ejemplo, el impacto sobre entidades humanitarias, organizaciones no gubernamentales pudiera afectar la entrega de asistencia humanitaria en partes de Ucrania. Esto pudiera causar problemas para atender la crisis mundial de alimentos. Ya se ha logrado facilitar la exportación de 11 millones de toneladas de granos de Ucrania, especialmente hacia el cuerno de África. Esto también socavaría condiciones sin precedentes que han ayudado a que Putin responda y esto también socavaría nuestra capacidad de apoyar a Ucrania en las negociaciones. No nos parece que este sea el camino más efectivo o más fuerte. Y también pudieran estar castigando accidentalmente a aliados. Ya hemos establecido consecuencias severas bajo estas designaciones. Los controles de exportación para aislar a Rusia de la economía global. Todo esto está teniendo un impacto significativo. Esto se condice con lo que ya hemos visto. Rusia por primera vez cayó en mora con su deuda externa. Estamos asfixiando las finanzas de las Fuerzas Armadas de Rusia. Como habrán escuchado, Rusia está dependiendo ahora de Corea del Norte y de Irán para adquirir equipo militar y se le ha puesto un tope al precio del petróleo ruso, la principal fuente de ingreso de Putin para financiar esta guerra. Nosotros, por supuesto, que apoyaremos el uso de otros instrumentos que conduzcan a que Rusia responda por la guerra en Ucrania. Y nos vamos a concentrar en eso. Cuando el presidente hable con la nueva primera ministra británica, se referirán a los acuerdos sobre Irlanda del Norte. Esperan que él pida que se difiera la puesta en práctica del protocolo que permitiera desestimar los compromisos entre el Reino Unido e Irlanda. No me voy a adelantar lo que el presidente pudiera decir en la llamada. Después de la llamada, se dará a conocer una sinopsis, pero él ha sido claro en su interés en Irlanda del Norte. Nuestra prioridad sigue siendo proteger los avances del acuerdo del Viernes Santo y mantener la paz, la estabilidad y la prosperidad para el pueblo de Irlanda del Norte. No me voy a adelantar lo que diga el presidente. El Reino Unido está pasando por algunas severas preocupaciones económicas. Tiene una crisis energética. ¿Hay algún espacio para hacer más en términos de asistencia o para bajar los costos de la energía? Bueno, lo que está haciendo Rusia es que están utilizando la energía como arma. Y decidieron cerrar Nostrom 1 y pensamos que... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.